Ya salió el link del bono 210, ahora sí vamos a saber si nos corresponde o no este bono, así que acompáñame. Ahora estamos desde nuestro celular para verificar si somos o no beneficiarios del bono 210. Para ingresar aquí simplemente le dan clic en la cajita de inscripciones, ahí estoy dejando el link. Una vez que hemos ingresado aquí simplemente lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestro número de DNI. Vamos a bajar un poco más, ok, colocamos nuestro número de DNI. Posteriormente ingresamos nuestro dígito verificador del DNI. Por último simplemente le damos no soy un robot y acepto la política y por último consultar. Y bien amigos aquí nos salió el resultado, nos dice, bajamos un poco, aquí tenemos el resultado. Te corresponde el apoyo económico del bono extraordinario de 210. Próximamente te informaremos la modalidad y fecha de pago. Ok amigos, entonces todavía no hay fecha ni tampoco modalidad. Entonces simplemente, bueno, vamos a leer esta parte que dice importante. No compartas tu información personal, no aceptas ayuda de grupos en redes sociales, no acudas a tramitadores, no divulgues tus códigos o claves de retiro, no consultes en otras páginas, en este caso este es el portal oficial. Bien amigos, entonces ahorita lo único que vamos a hacer es esperar tanto la modalidad y la fecha de pago. Si ustedes tienen alguna duda acerca de este bono 210, pueden comunicarse con el correo que sale aquí abajo o con los números telefónicos que también están aquí. Bien amigos, entonces ahora sí nos vamos a las palabras finales. Como todos nosotros hemos podido ver, saber si nos corresponde o no, este bono es muy muy sencillo. Simplemente ponemos nuestro DNI, nuestro código verificador y ya sabemos. Amigos, hasta el momento todavía no hay un método de pago ni tampoco las fechas. Entonces en este caso quiere decir que E-Salud todavía está gestionando ese tema. Pero amigos, con esto nosotros ya podemos saber si nos corresponde o no este bono. Entonces amigos, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, ya saben, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Y ya saben amigos, nos vemos en otro video.